Palabra Dios Que el mundo sepa de su gran poder Y cantar sus maravillas, alabar a Dios Que el mundo sepa de su gran poder Y cantar sus maravillas, alabar a Dios por sus sombras Y cantemos de gloria al Señor Porque Él es nuestro es mandarte Que el mundo escuche su voz Maravilloso y poderoso Que sepa el mundo Por eso canto Maravilloso y poderoso Que sepa el mundo Por eso canto yo Alabar a Dios por sus sombras Y cantemos de gloria al Señor Porque Él es nuestro es mandarte Que el mundo escuche su voz Maravilloso y poderoso Que el mundo escuche su voz Que el mundo escuche su voz Que el mundo escuche su voz Por eso canto Y poderoso Y poderoso Que el mundo escuche su voz Que el mundo escuche su voz Alabar a Dios por sus sombras Y poderoso Encer써 Gracias por ver el video.